Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico? Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles mi crónica de este día. Mi crónica de hoy tiene que ver con el caso de una niña, una niña hispana, tan solo 15 añitos. Sin duda alguna, ¿verdad? Es el sueño de todo adolescente, o por lo menos de la mayoría o de muchísimas, podríamos decir, es tener una fiestecita de 15 años, hermosa, linda, así a lo grande. Lastimosamente nuestra pandemia la arruinó los planes a muchísimas, pero hay otras que los han hecho. Pero siempre existe un cierto nivel de como de riesgo o de preocupación de que algo pueda salir mal, de que pueda haber una desgracia, de que pueda haber una situación difícil. Y cualquiera podría pensar de que se cayó el pastel, cualquiera podría pensar de que uno de los invitados se pasó de trago, se hizo un show, un espectáculo, una pelea, llegó la policía, les apagó el sonido. Todo eso lo hemos visto, todas esas cosas lo hemos visto, pero en realidad hay cosas peores. Y de eso trata mi crónica de este día. Tiene que ver con el de una niña de 15 años que lastimosamente, en tiempo pasado ella anduvo con un muchacho llamado Facundo, por lo menos así lo han identificado las autoridades porque es menor de edad. Este jovencito, supuestamente el propio día de cumpleaños de la niña, este jovencito aliado con otros por lo menos ocho o nueve sujetos, en total una decena, planificaron abusar sexualmente de la niña. Todo resulta ser que según el reporte de las autoridades, en plena fiesta estos chamaquitos la convencieron, la lograron básicamente sedar con una mezcla de píldoras y una mezcla de alcohol. La niña perdió el conocimiento, por lo menos se salió de sí, la sacaron del lugar y fueron a abusar de ella. Esta historia, verdad, sin duda alguna es muy lamentable porque, les digo, cuando la mamá de la niña se dio cuenta de la ausencia, empezó a buscarla y empezó a hacer donde está, donde está, donde está Milagros, se llama la criatura, quinceañitos, y no la encontraban por ningún lado, no estaba en los baños, no estaba en los camerinos, no había en ningún lado rastro de la quinceañera. En mi crónica de ahora expongo cómo al final salieron a buscarla en los alrededores del salón y allí encontraron a la menor, dice, básicamente ensangrentada y se dieron cuenta que había sido violada y de inmediato llamaron a la policía, la policía llegó, intervino, se dieron cuenta, ya señaló directamente al sujeto que la había abusado, el muchacho al ver que ya la habían delatado se entregó, pero pues todo indica que la fiscalía ni la policía no quisieron hacer más con los demás, con el resto de los supuestamente violadores, al final pues solo Facundo fue arrestado. Eso, según la crónica que expusimos hoy y según los otros reportes de medios noticiosos, prendió en ira el furor de algunos de los vecinos, de los testigos, de los invitados a la fiesta, al punto que hicieron desastres algunos ahí para manifestarse, porque querían que las autoridades castigaran al resto de los sospechosos y no solamente a Facundo. Sin duda alguna, y no está en una historia muy triste, ¿verdad? Que debe recordarnos que aún hasta en fiestas, aún en eventos privados, tenemos que ser cuidadosos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, porque uno nunca sabe, ¿no? Nunca sabe un descuido, hay gente pervertida. Lastimosamente el tema de los abusos sexuales es la de nunca acabar. Hombres viejos con niñas, con jovencitas y viceversa, también mujeres mayores con personas jóvenes y así, o sienten atracción por menores de edad, eso se le llama pedofilia, pero abundan, sobran, sobran, y lastimosamente, aunque en Estados Unidos esto es bien penado, pero hay otros países donde la condena, donde se mira menos, con menos nivel de gravedad este tipo de cosas. Pero bueno, de eso trata mi crónica de hoy. ¿Quieren ver más detalles? Aquí está el enlace que les acabo de pegar, ahí está el link con todos los pormenores, ahí está lastimosamente, ¿no? Más información sobre esta tragedia, que esperamos fuera la última, ojalá que así sea. Sin duda alguna, un buen recordatorio para nosotros los padres, qué terrible que en el propio día de la fiesta, que debería ser el más feliz de la niña, terminó siendo el día más desgraciado, donde le ha arruinado la vida. ¿Verdad? Cuídense mi gente, este ha sido su reportero Mario Guevara, para Mundo Hispánico, recuerde, lo vio primero aquí, pronto tendremos mayores noticias, otra información para toda nuestra comunidad. Hasta pronto, cuídense y compartan este video, por favor.